Fue una excelente reunión y fundamentalmente Argentina se vio muy gratificada por el amplio apoyo por parte de todos los países respecto de la situación de los fondos buitres y su intento de tirar abajo la reestructuración de deuda que tan trabajosamente elaboraba la Argentina entre los años 2005 y 2010. Y también aprovechar este espacio que me dan ustedes para hacer un llamado muy fuerte al cese del fuego en Medio Oriente. Lo que está sucediendo realmente es algo muy grave, es algo que me llena de pena, de dolor, de consternación. A mí particularmente, yo que sigo las redes sociales, seguramente ustedes también, deben haber visto anoche gente observando los bombardeos o fotografiando los bombardeos como si se tratara de un evento artístico, de un evento de no se sabe qué cosa. Y realmente duele y apena mucho porque son muchas vidas, es mucha fuerza. Y bueno, en esto nos solidarizamos con el llamado también de su santidad que hace poco estuvo también en Tierra Santa, tratando precisamente de unir a ambas partes. Y volvemos a reiterar la necesidad de la creación y del reconocimiento de un Estado palestino con el derecho a vivir en paz dentro de las fronteras establecidas en 1967 y también el derecho del Estado de Israel a hacer lo mismo, a vivir en paz. Y también remarcar que las decisiones que han tomado los BRICS, como tantas veces lo hemos dicho nosotros en la ONU, en los foros de Mercosur, de UNASUR, marca también desde un aspecto positivo, pero marca sin lugar a dudas, el fracaso que están teniendo los organismos multilaterales de crédito, sobre todo en dar un ordenamiento global financiero que incluya, que sea de crecimiento, de producción, de generación de trabajo y no de destrucción de empleo, de abandono de las sociedades y de lo que nos ha tocado vivir durante tantas décadas a los americanos del sur.